Tiene la palabra. Gracias señor presidente. Cuando nosotros, cuando estaban tratando este proyecto de ley, la Comisión de Desarrollo Económico, precisamente nosotros comparecimos a la Comisión de Desarrollo para hacer algunas observaciones. Especialmente nosotros manifestamos que sí, estamos de acuerdo con que existan leyes que fomenten la producción audiovisual en el país. Y que nadie puede estar en contra de eso. Pero este proyecto de ley tiene tres aspectos. Esta propuesta normativa tiene como objetivos específicos, entre otros, promover la inversión e innovación mediante la modernización, actualización y simplificación de trámites, proceso y trabas regulatorias. Eso dice el artículo uno. Para el efecto, incorpora los conceptos de transformación digital y gobierno digital como procesos continuos de adopción de tecnologías digitales en los servicios gubernamentales y el servicio privado. La propuesta, así como está contemplada en el artículo uno, es interesante, innovadora y valiosa, sí. Pero quiero recordar a los colegas legisladores y legisladoras que esta asamblea, esta legislatura, aprobó una norma el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho llamada la ley orgánica para la optimización y eficiencia de trámites administrativos del Estado, cuyo objetivo es parecido al de esta ley. Disponer la optimización de trámites administrativos, regular su simplificación y reducir sus costos de gestión con el fin de facilitar la relación entre las y los administrados y la administración pública y entre las entidades que la componen. Así como garantizar el derecho de las personas a contar con una administración pública, eficiente, eficaz, transparente y de calidad. Ahí también dijeron que esa ley es para evitar el papeleo, que esa ley es para evitar que hagamos declaraciones juramentadas en la notaría, es para evitar que vayamos al registro de la propiedad a estar haciendo colas, es para evitar que le pidan copia de cédula, es para evitar etcétera, 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 etcétera. Al igual que la propuesta normativa actual, la ley orgánica para la optimización y eficiencia de trámites administrativos del Estado incorporó como principios rectores de la simplificación de trámites, la consolidación, la consolidación, la presunción de veracidad de la información, el informalismo en favor del administrado, procesos de consulta en casos de creación de nuevos trámites, prohibición de exigencia de documentación que reposen en base de datos como las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, entre otros. Pero yo quiero mencionarles que esta normativa que está aprobada desde el dos mil dieciocho hasta ahorita no ha sido, no ha sido puesta en vigencia. Y corremos el riesgo de que una normativa como esta, asimismo, se escucha bonita, pero quede en un poema romántico al amor, que quede ahí, que se va a hacer para hacer trámites digitales y nunca se la ponga en práctica. Quiero invitar a ustedes, colegas legisladores, a que junto con esta propuesta normativa se plantee que en este año dos mil veintitrés iniciemos una evaluación de la ley orgánica para la optimización y eficiencia de trámites administrativos del Estado que está vigente desde el dos mil dieciocho. Que verifique el cumplimiento de los deberes de simplificación y remoción de trabas administrativas y que agilite la relación burocrática con las y los ciudadanos. El proyecto que se encuentra en discusión parte de la necesidad de incorporar las nociones de transformación digital y gobierno digital en la administración pública, la ejecución y el seguimiento de políticas públicas. Nada más necesario. Sí, todo eso es necesario. No obstante, requiere que previamente este órgano, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, verifique las mejoras incorporadas por el gobierno nacional y otras entidades para la simplificación y acreditación de los trámites, de estos trámites. Lo otro que me parece lo más interesante y lo más valioso de esta ley es precisamente el elemento que va de la mano con los incentivos a la producción audiovisual y aplaudo que la comisión haya incorporado en las disposiciones del certificado de producción audiovisual y cuya exigencia nace de un requerimiento ciudadano. El certificado de producción audiovisual constituye un estímulo a la producción creativa. A partir de este certificado, las empresas productoras, las obras audiovisuales que sean coproducidas total o parcialmente dentro del territorio ecuatoriano, podrán acceder a un crédito tributario que sirva como contraprestación a los gastos cinematográficos y otros derivados de la relación de la obra. Esto es muy bueno. Esto no es que quién puede dejar de apoyar. Esto claro que lo vamos a apoyar. Sin embargo, la iniciativa tiene que fortalecer en toda su magnitud a la producción audiovisual ecuatoriana. Y de esto ya han hablado mis compañeros como la compañera Patricia Sánchez. Yo sí quiero referirme a lo que en la Comisión de Desarrollo Económico dejamos clarito cuando nosotros comparecimos. No tiene nada que ver el tema de la producción audiovisual, el tema de la transformación digital, con querer exonerar impuestos para las privatizaciones del gas natural. Porque aquí en otras palabras, lo que se pretende a través del artículo 17, es que a las inversiones que vengan para concesionarles el gas natural que tenemos nosotros en el Golfo de Guayaquil y en la Amazonía, ellos sean exonerados por 10 años para la producción de este gas natural. Yo quiero dejar claro que el artículo 313 de la Carta Magna establece que es el Estado ecuatoriano el que tiene que producir o el que está encargado del manejo de los sectores estratégicos como el gas natural. Pero, como siempre lo han hecho, tratándose de recursos naturales, buscan la privatización para entregar a manos extranjeras, privadas, estos recursos. Hoy, este artículo, quieren meterlo en una ley que no tiene nada que ver, vulnerando el artículo 136 de la Constitución de la República, vulnerando el principio de unidad de materia, de conexidad. Ya la Corte Constitucional, ya declaró, pues, inconstitucional la ley de reforma tributaria en la que también se juntaron para aprobar con distintos textos y con distintos objetivos, diciendo que se vulnera la unidad de materia. Hoy no podemos, como plegas asambleístas, volver a cometer este error. Nosotros, nosotros tenemos que excluir este artículo 17 de esta normativa para que sea una ley viable, una ley eficaz, una ley que sea aplicable a la realidad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.